Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, inshallah, bienvenidas de nuevo al canal y hoy os traigo el vídeo de la ayat 8 y 9 de Surat al-Mulk como sabéis, cada semana ahora voy subiendo dos ayats hasta que terminemos la Surat al-Mulk bueno, vamos a recordar sin enrollarme más todas las ayats que hemos dado hasta ahora juntas y luego comenzaré a enseñaros la 8 y la 9, inshallah bueno, lo primero vamos a decir, nos refugiamos en Allah del maldito Shaitan buscamos la protección de Allah y Bismillahirrahmanirrahim en el nombre de Allah el misericordioso y compasivo vale bueno, lo primero vamos a decir, nos refugiamos en el nombre de Dios bueno, lo primero vamos a decir, nos refugiamos en el nombre de Dios habíamos dado hasta ahí y vamos a comenzar con las ayat 8 y 9, vale empezamos esa sería la ayat 8, ¿vale? cosas que voy a destacar de esta ayat, bueno takadu tamayasu, tamayasu, aunque lleva dos zetas, se lee como una s tamayasu minalgai, minalgai, ahí voy a parar al recitar, así que no voy a decir minalgaiti, voy a decir minalgai kulama, como suena ulkia, aunque veis palabras que llevan como una y, se lee como una l, como kulama, ¿vale? ulkia, la o, se lee como una u, ulkia, fija, las dos e, sabéis que se lee como una i en inglés fija, ulkia, fija a ver, voy a recitarla entera porque sabéis que me pasa que cuando la voy cortando luego me cuesta reengancharme, ¿vale? entonces takadu tamayasu, minalgai, kulama, ulkia, fija, fauyum, la jota como una y salajun, hasanatuja, la kh como en jadilla, como en el nombre de jadilla se pronuncia como una jota la kh con la h, hasanatuja, alam yati kun nadir nadir, ahí voy a parar un momento, ¿vale? nadir, no voy a decir nadirun, voy a decir nadir, ¿vale? muy bien, pues esa sería la primera y hoy no me traje la pizarra, bueno, así es que pienso que es menos lioso porque ya hay cosas que hemos podéis ir viendo en los vídeos de las anteriores ayats que hemos dado ya muchas veces entonces, si los veis se os van a ir quedando y ya hablándolo así ya vais a ir observándolo vale kalubalakat, jana, nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasalala, humin, shein, in antun, ilafida, lalinkabir bueno, kalubalakat, jana, jana, la jota como una y, jana, nadir, no sé por qué ahí lo cortan, la verdad pero según lo escucho recitar dicen nadir, fakat, tabuna, fakat, tabuna, wakulna, ¿vale? la q, acordaros que es como ko, 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 ¿vale? wakulna, manasala, en vez de nasaya es como con una l nada más y como una s, nasala, alahu, entonces como va junto, nasala, alahu, min shein, in antun, ilafida, aunque son dos l no se dice iya, se dice ilafida, fi, dos es como una i, dalalin, kabir, ¿vale? dalalin, kabir, no decimos kabirin, decimos kabir porque paramos, ¿vale? bueno, y ahora voy a recitar cinco veces las dos ayas juntas, ¿vale? para que así se nos vaya quedando más al recitar junto bueno, comienzo takadotan majasu minal gai, kullama, ulkia, fi, kha, fawju, salakun, hasanatukha, alam jatikun nadir kalubalakat jana nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasala, alahu, min shein in antun, ilafida, alalin, kabir takadotan majasu minal gai, kullama, ulkia, fi, kha, fawju, salakun, hasanatukha, alam jatikun nadir kalubalakat jana nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasala, alahu, min shein in antun, ilafida, alalin, kabir takadotan majasu minal gai, kullama, ulkia, fi, kha, fawju, salakun, hasanatukha, alam jatikun nadir kalubalakat jana nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasala, alahu, min shein in antun, ilafida, alalin, kabir segundo, que me está llamando mi peque y ahí vamos tres y ya estoy aquí cariño y vamos a repetir las otras dos que nos faltan estaros atentos porque lo tenéis, si lo veis por ahí abajo en la pantalla podéis ir repitiéndolo o ir fijándoos a la vez que vamos recitando takadotan majasu minal gai, kullama, ulkia, fi, kha, fawju, salakun, hasanatukha, alam jatikun nadir kalubalakat jana nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasala, alahu, min shein en antun, ilafida, alalin, kabir y la última, vale bueno takadotan majasu minal gai, kullama, ulkia, fi, kha, fawju, salakun, hasanatukha, alam jatikun nadir kalubalakat jana nadir, fakat, tabuna, wakulna, manasala, alahu, min shein en antun, ilafida, alalin, kabir bueno espero que os haya gustado y no olvidéis dejarme like y comentarios de cualquier duda que tengáis y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah a ver si puedo subir un haul en estos días y... un haul es que me he equivocado un blog, un blog, vale a ver si puedo subir un blog en estos días, inshallah y... para la próxima semana subiré otras dos aias de Surambul, inshallah un besito salamadikum warahmatullahi wabarakatuh salamadikum warahmatullahi wabarakatuh